En este vídeo vamos a explicar y resolver las cuestiones de sintaxis del examen de lengua de las PAU de Murcia de septiembre de 2012, tanto de la opción A como de la opción B, y para ello leeremos primero los enunciados para ver qué se exige. Después analizaremos las oraciones para redactar por último la respuesta conforme a lo establecido en el examen. Empecemos con la opción A. En primer lugar se nos pide la estructura oracional de la oración muchos científicos defienden que el cambio climático no se detendrá y se especifica que basta con señalar primero la clase de relación que en este ejercicio de 2012 todavía no estaba actualizada y que desde 2020 es la de coordinación, subordinación o construcción y hay que especificar el tipo de coordinación, subordinación o construcción. En segundo lugar se exige la función sintáctica de cinco unidades. Muchos defienden que cambio no. Como ves en esta convocatoria se preguntaba por funciones de palabras, no solo de grupos o sintagmas. Antes de responder, salvo que tengamos pericia en el análisis, es recomendable analizar la oración en el folio de borrador. La copiamos, señalamos los verbos, defienden y detendrá, que funcionan como núcleos del predicado, y localizamos el nexo. ¿Qué? Ante este nexo hemos de plantearnos si se trata de una conjunción completiva o de un pronombre relativo, pues en el primer caso introducirá una subordinada sustantiva y en el segundo una subordinada de relativo. Como desde el que hasta el final podemos sustituir por el demostrativo eso y la sustitución tiene sentido, muchos científicos defienden eso, estamos ante una subordinada sustantiva, que funciona con respecto a la principal como complemento directo. Muchos científicos lo defienden, de modo que ya tenemos la estructura oracional. El verbo defienden tiene como sujeto el grupo nominal muchos científicos, pues responde a la pregunta quién y concuerda en número y persona. Los científicos defienden, yo defiendo, tú defiendes, él defiende. En la subordinada el sujeto es el cambio climático, pues responde a la pregunta qué y concuerda con el verbo. El cambio se detendrá, los cambios se detendrán. El sustantivo cambio es el núcleo del sujeto y el adjetivo funciona como modificador nominal. Por su parte, el adverbio de negación no es un modalizador y el se es un pronombre reflexivo del verbo pronominal. Una vez analizada la oración procedemos a redactar la respuesta. En cuanto a la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta por subordinación sustantiva. La forma de redactar la respuesta, teniendo en cuenta este esquema, puede ser la siguiente. Oración compuesta formada por una oración principal, cuyo verbo es defienden, y una oración subordinada sustantiva en función de complemento directo, cuyo verbo es detendrá y que depende de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas, debemos escribir el grupo por el que se nos pregunta no solo el número y responder sin abreviaturas. Así, responderemos, muchos, modificador nominal, defienden, núcleo del predicado, que, nexo, cambio, núcleo del sujeto, no, modalizador o modificador. Pasemos a la opción B. En este caso, se nos pide la estructura oracional de la oración, quien crea los contenidos de internet ahora eres tú, y debemos señalar tanto la clase de relación sintáctica, coordinación, subordinación o construcción, como el tipo de coordinación, subordinación o construcción. Asimismo, se nos pregunta por las siguientes funciones sintácticas. Crea, contenidos, internet, ahora, tú. Como dijimos, es aconsejable hacer en el folio de borrador el análisis. Redondeamos los verbos, crea y eres, que funcionan como núcleos del predicado, y recuadramos el nexo, quien, de forma que visualizamos la segmentación y la estructura oracional. La palabra quien, sin tilde, solo puede ser un pronombre relativo, y, por tanto, introduce una subordinada de relativo libre, sin antecedente expreso, de modo que ya tenemos la estructura oracional. Además, esta subordinada, con respecto a la oración principal, funciona como atributo. Tú, sujeto, eres quien crea los contenidos. Tú lo eres. El pronombre relativo, además de nexo, funciona como sujeto de su oración. Si lo sustituimos por otro pronombre, lo vemos con más claridad. Alguien crea los contenidos, él crea los contenidos. Por su parte, el grupo los contenidos de internet es el complemento directo del verbo crea, pues responde a la pregunta que, y se puede sustituir por los, los crea. Dentro de este grupo tenemos el núcleo sustantivo contenido, y el complemento del nombre, de internet, grupo preposicional, integrado por un enlace y un término. Ya hemos dicho que tú es el sujeto de la oración principal. El adverbio ahora funciona por su lado como un complemento circunstancial. Una vez hecho el análisis, en caso de que lo necesitáramos, estamos en condiciones de redactar la respuesta. En relación con la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta por subordinación adjetiva, así que podemos redactar la respuesta en los siguientes términos. Oración compuesta formada por dos oraciones, una principal con el verbo eres, y otra subordinada de relativo libre sin antecedente expreso, en función de atributo, cuyo verbo es crea y que depende de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas, es importante que copiemos el grupo por el que se nos pregunta, no solo el número, y que escribamos las funciones sin abreviaturas. Así, responderemos. Crea. Núcleo del predicado. Contenidos. Núcleo del complemento directo. Internet. Núcleo del término del complemento del nombre. Ahora, complemento circunstancial. Tú. Sujeto. Con esto termina la resolución de los ejercicios de sintaxis del examen de lengua de las PAU de Murcia de septiembre de 2012. Recuerda que la mejor manera de resolver la sintaxis es, primero, conocer y comprender la teoría necesaria y, segundo, aplicar de forma sistemática, ordenada el método de resolución que te hayan enseñado. Pues hay varios y todos son válidos y nos llevan a buen puerto. ¡Gracias!